Oración Ceballos Gámez Nació en Carumas el 20 de marzo de 1943 Sus padres fueron Don Cerelino Ceballos y Doña Sabina Gámez de Ceballos Egresó del Colegio La Libertad de Moquegua Graduándose después de profesor en la Escuela Normal de la Salle de Arequipa Sus cualidades artísticas de amante y creador de poesía Se manifestaron desde las aulas secundarias Publicó varios poemarios destacando El eco de mi voz en 1962 Otros libros que recogen su poesía son Pluma Esclava, Los Esclavos de Corbata, Alegrías de Prisión Destacó como líder sindical del Magisterio Nacional Luchando por rescatarlo de su postergación económica y profesional Fue uno de los fundadores del SUTEP Y encabezó prolongadas huelgas magisteriales nacionales Durante el gobierno militar en 1972-1973 Sufriendo subrogación en su cargo y prisión El 24 de octubre de 1973 en el CEPA Los malos tratos si bien minaron su salud física No aplacaron nunca sus indoblegables ímpetos de rebeldía Fue elegido diputado por Arequipa para el periodo 1980-1985 Integrando la bancada de Izquierda Unida Durante ese lapso su salud se deterioró más Y finalmente se cortó su joven vida en Arequipa Donde fue sepultado en medio de grandes muestras de fervor popular Anteriormente fundó el partido UNIR Y con él postuló a la presidencia de la república en 1980 Murió el 7 de marzo de 1984 ¡Gracias por ver el video!